Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. La gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. La gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana. Camina contigo hacia Dios. La gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios. Salve San Simón Stok, el santo del escapulario, la gran familia carmelitana camina contigo hacia Dios.